Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo muy corto, la verdad quiero hacerlo cortísimo Sobre mi nuevo blog, que se llama TuBlogAndroid y como podéis comprobar aquí Estoy grabando desde la pantalla de mi PC, que si, que es una puta mierda, pero bueno Este es mi canal, como podéis ver, 095, que en verdad, bueno, lo he querido transformar a TuBlogAndroid Y todo lo que quiero hacer es, todo de Android, como sabéis, de juegos a todo Entonces, en mi blog voy a ponerlo todo, 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 sobre los vídeos que haga Es decir, por ejemplo, este es el análisis que hice sobre la publicidad, sobre la comparación del FIFA A ver si se puede ver, un segundo, vale Y siempre pongo Vídeo en español, el análisis del FIFA 15, con la comparación del FIFA 14 y la APK Todo aquí Y pongo esto Que es go.g A ver, ahora ¿Qué es esto, no? Pues, si pulsamos, que es aquí Vale, vamos a pulsar, que es aquí No sé si se verá bien, pero bueno, en fin Pulsáis ahí donde he enseñado Y os llevará directamente a TuBlogAndroid Como podéis comprobar Y te llevará a todo Aquí os dejo siempre una pequeña información Acrita por mí Con los requisitos mínimos Si es un juego Unas imágenes Y el vídeo Y aquí la descarga, APK y los datos Que están aquí No sé si se ve por qué fondo es blanco Justamente voy a Subrayar Eso que veis ahí No sé si se verá Pero bueno, en fin Son la APK y los datos Entonces Si no es Un Un juego Por ejemplo Como este que subí De formatear TuBlogAndroid Desde el modo Recovery Y lo veis Pues Aquí abajo En la descripción Vale Os he puesto en este vídeo Os enseño a cómo formatear TuBlogAndroid Desde el modo Recovery Toda la información aquí A ver que no sé si se está viendo Un poco de otro lado Pues aquí En mi blog Te dejo Lo que es Formatear TuAndroid De modo Recovery Pero te dejo más información En plan Por qué formatear Tu dispositivo Siempre pongo así Una reseña O como un Un artículo Siempre lo escribo Lo que me gusta Y bueno Quiero dejar más información Aquí Entonces No Quiero dejarlo aquí Y quiero que vengáis a mi blog Porque aparte Aquí arriba Vale Tengo tres Voy a acercarlo Tengo tres pestañas Vale Tengo inicio Que lo voy poniendo todo Inicio Android Y contacta En inicio va a salir esto Pues el Fabi brutal Que subí el otro día El mapa Minecraft Que también Y todos los vídeos Que voy subiendo FIFA Como he dicho antes Formatear Formatear Tu Android Tu dispositivo Android De modo Recovery A lo mejor aplicación De Android para YouTube Es Skin Tal todo Pero aparte Si os metéis aquí Android Web Si le dais a Android Pues vais a encontrar Pues por ejemplo Mi aplicación Para Android Que era por mí Si bajáis Si bajáis pues Perdón Vais a encontrar Muchos más Más vídeos Donde que a lo mejor Vienes buscando Por ejemplo Cómo controlar El Internet Que consumes Con 3G Watt El Internet De 3G Y vienes aquí Y ves el vídeo Y dices Ah pues vale Pues muy bien Y bajas y bajas Y de repente Ves que tienes Formatear Tu dispositivo Android El otro era Recovery Este es normal De Retrarse De todo de fábrica Y dices Ah pues mira Pues también Me hacía falta Para un futuro O quiero grabar La pantalla Pues mira Justo hasta aquí O ves partidos online Entonces lo que quiero hacer Es que Os involucréis más No solo Llegando aquí Como hacéis siempre En los vídeos De YouTube Que siempre hacéis lo mismo En verdad prácticamente No todos a lo mejor Pero la mayoría Me dais aquí Y a lo mejor Simplemente Vais a ver que hay datos Los descargáis Y el vídeo Ni lo veis Y aquí Os dejo siempre Una pequeña información Que me gustaría Que vierais Así que nada Esto es tu blog Android Espero que Bueno Que le echéis un vistazo Que Que veáis Observando Aquí tengo una pestaña De contacto Con mi Con mi Twitter Y con mi email Yo tengo que mejorarlo Un poco El aspecto Pero bueno Twitter Aquí Y email Aquí Así que nada Nos vemos en la próxima Os lo dejaré abajo Os lo dejaré abajo El blog Sé que estos vídeos No tienen muchas visitas Ni mucha violencia Porque Seguidores A lo mejor No tengo tantos Simplemente Mis seguidores Son los que se meten A buscar algo Que justamente tengo Pero bueno Si veis este vídeo Mis fieles seguidores Los que me seguís De verdad Estén un vistazo Porque aquí vais a encontrar Bastantes cosas Desde juegos A aplicaciones Que os van a servir Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima